El 70% de los procesos del universo del 100 procesos son amparos. ¿Por qué? Porque tutela todos los derechos fundamentales. Es por eso que hay una cultura del amparo que hay veces que lo desnaturalizan los abogados, pero en esencia es un instrumento muy sublime que trata de reparar derechos que habrían sido afectados por alguna autoridad, funcionario o alguna persona. El propio doctor me dice que ojé este tomo y me encuentro acá con una sorpresa que francamente no me imaginaba. Oiga, pone acá el doctor, abriendo el libro, una famosa canción del dúo dinámico. Usted era hincha, pero usted es muy joven para el dúo dinámico, creo, doctor. Sí, pero es que es una canción que parte de la cultura. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Esto es la historia de un tormento, ¿no? Así es. Bueno, sigue. Resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Esto es como una declaración de principio suya, doctor. Sí, porque en el fondo el amparo es un instrumento de resistencia frente a la opresión. Frente a la opresión, claro. Y en una sociedad hambrienta e insatisfecha hay intermitentes violaciones de mucha gente a sus derechos fundamentales. Pero también se vive una cultura de los derechos fundamentales, que eso es lo que trata este instrumento. Pero también debe haber una cultura de los deberes que todos tenemos. Sí, pues. ¿Cuándo nace el amparo? ¿Cuál es el origen histórico del amparo de acuerdo a nuestra tradición? Mire, mi querido Chema, Domingo García Belagunde reivindica un viejo instrumento de un interdicto no-bandino aquí en Perú y se ubica en Santotis, un documento que tuvo como cerca de 350 años litigándose. Y México pensaba que era el único que había tenido los antecedentes coloniales, o no-bandinos, se dice en el mundo occidental. Perú también lo tiene porque hay un profesor que cuando era niño veía en su hacienda Santotis en una recámara un archivo antiquísimo. Ya cuando tuvo razón vio que era un expediente, era un incunable, y con eso inclusive se doctoró en historia. ¿Con ese documento? Con ese documento. Entonces nosotros reivindicamos que el Perú habría tenido antes del amparo moderno un amparo colonial, de tal manera que nosotros tenemos varias etapas del amparo, pero el amparo moderno se inicia con la Constitución de 79, se reafirma con la Constitución del 93, y tiene ya un pletórico desarrollo con el Código Procesal Constitucional y con el Tribunal Constitucional. Juan, en materia del desarrollo de nuestro derecho del amparo, ¿en qué nivel estamos con respecto a otros países de América Latina? Podríamos decir, y no porque seamos de aquí del Perú, pero el Perú ya forma un referente en América Latina. Antes era Colombia y Costa Rica, con la Sala Constitucional de Costa Rica y la Corte Constitucional de Colombia. Fíjese usted que República Dominicana, los magistrados del Tribunal Constitucional de Santo Domingo, se han metido acá con pies y todo a nuestro modelo peruano, han estado en el Tribunal Constitucional y han recogido todo el modelo, toda la estructura interna, toda la reglamentación y todo el influjo de la jurisprudencia de nuestro tribunal tiene ya impacto no solamente aquí en América Latina, sino también ha sido recepcionado el pensamiento continental europeo. Justamente la reflexión de esta tesis es una plataforma de reflexión desde Latinoamérica para Europa. No se trata de una reflexión solamente peruana. Sí, ya lo veo. ¿Usted cuánto se interesa en el amparo? Bueno, desde que yo entré a estudiar Derecho, ya estaba en la encrucijada con algunos libros. Tito Borea fue uno de los precursores porque publicó un hermoso libro que se llama Una defensa de la Constitución, el amparo. Lo leí de cabo a rabo, me impregnó, fuera de la doctrina de Domingo García Belogunde, que es el padre y hacedor, maestro y maestro del derecho constitucional peruano. ¿Qué hace acá el prólogo de su libro? Sí, lo ha hecho el prólogo Domingo, Néstor Pedro Zagüez, que es el presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y mi director de tesis, Carlos Ruiz Miguel. Entonces, el amparo hay que verlo siempre como un escudo. Como un escudo de protección. De protección, de derecho básico. Sí, y que lo puede utilizar cualquier ciudadano común y corriente. En esta oportunidad, el defensor del pueblo lo ha utilizado para enervar, mediante una medida cautelar, el tema del sorteo de los jóvenes que estarían en la famosa mili, como dicen en España. La mili española, claro. Es una prerrogativa que tiene, ha estimado que habría sido inconstitucional y ha planteado el amparo, lo cual confirma su utilidad, porque también pudo haber planteado un proceso de inconstitucionalidad directamente ante el tribunal. Exactamente. Independientemente de ellos, ya se transitó, parece que el juez ha dispuesto que se suspenda. Un juez constitucional, claro. Lo cual significa que es una clarinada de alerta al Parlamento, a lo mejor para que reformen un poco. Algunos vicios de inconstitucionalidad por arbitrariedad especulo, no confirmo, especulo. Esperemos que así sea, porque desde el punto de vista del sentido común, era imposible pensar que no se iba a presentar un recurso contra esa ley. Yo hablo como un lego, nosotros los periodistas somos de una superficialidad total, pero está llena de contradicciones. Se veía venir, se veía venir. Era una crónica anunciada de lo que iba a ocurrir. Se veía venir. Entonces, no sé por qué hoy día se han regado las vestiduras, inclusive, no sé, con el debido respeto, el presidente ha dicho, ¿cómo el defensor del pueblo, que es interino, hace esto? Por favor. El defensor del pueblo es una institución constitucional. Si no hace esto, ¿quién lo va a hacer? En realidad, la propia constitución sí exige que haya una ley de servicio militar. Lo que pasa es que en estos momentos, a nivel cosmopolita, yo en España estudié un diplomado de defensa nacional en Santiago de Compostela, y hoy se habla de un militar profesionalizado. Sí, pues sí. Esa es la corriente, porque un conscripto, pues, ya no estamos en los años 50, que se decía que la civilización partía de que vayan los campesinos a los cuarteles. Con lazos enlazados, ¿no? Sí, sí. Recuerdo... Arreglados, como se decía antiguamente. Ahora recordaba la vieja novela de Redoles porrancas de Manuel Escorza. Manuel Escorza, claro. Cuando habla de un campesino que en los extertores de la muerte le pide a sus familiares que le muestren las botas que estaban impecablemente guardadas y que le traía los recuerdos de ese choque de civilización. Dentro de poco se habrá de emitir el fallo sobre Antauro Mala. Tiene contenido político. Dentro de poco habrá de emitirse otro tema que va a generar un impacto económico, los bonos de la deuda agraria. Entonces, al tribunal llegan desde temas de esa magnitud hasta temas tan sublimes como una persona que tiene tuberculosis profesional, neumoconiosis, silicosis, hipoacusia, o una persona que pide una pensión de renta vitalicia, una viuda supérstite y simplemente son de todo tipo. Es gente modesta. Modesta. Sin recursos económicos. Así es. Que no puede pagar grandes abogados ni nada parecido. Así es. ¿Por qué cree usted que ellos recurren al tribunal? Es la última esperanza sublime que se tiene. La última esperanza de su vida. Sí, sí, definitivamente. Es la responsabilidad. Y es por eso que los tribunales constitucionales en el mundo, a diferencia del Poder Judicial, los del Poder Judicial son jueces profesionales y se mueren siendo jueces, pero los miembros que integran los tribunales, salas o cortes constitucionales somos aves de paso. Por un momento estamos y luego ya nos vamos. De tal manera que no tenemos apego ni al que dirán, ni hipotecamos nuestra presencia permanente por el poder político. Simplemente tenemos esa gran división de autonomía. Y eso es lo que le da también el prestigio y el robustecimiento de una predictibilidad y seguridad jurídica en los tribunales. ¿Ha dicho que lo de Antauro saldría pronto? Es probable, sí. ¿Qué significa pronto? Pronto no puede pasar de unos diez días. ¿Nada más? Sí, sí. ¿Ustedes son conscientes de que este es un caso bomba? Sí. Porque la prensa todos los días trata el caso de este señor. Sí, pero en tanto nosotros estemos con un fortalecimiento en la argumentabilidad. Entiendo. Puede salir un fallo que los magistrados no tenemos por qué estar emitiendo sentencias, entre comillas, políticamente correctas. Ese era lo que le iba a aclarar, o mediáticamente correctas. Así es. Tenemos que mancharnos la pechera, pero siempre y cuando se afirme lo dique lógico, que es lo justo, lo legítimo, lo deseable. ¿Cuánto influye la prensa, doctor? Ese es un tema que yo en algún momento prometo que me dé Dios fuerzas para escribir un libro que se va a llamar a futuro Derecho Constitucional para Periodistas. La prensa influye tratando de que algún caso muy importante sea de X o C manera. Empujando por un lado. Pero los magistrados, si van a tener cierta debilidad, invoco ahí al Parlamento, los magistrados tienen que estar pertrechados justamente de un respaldo ético y académico. De lo contrario, van a ser chichirimicos de los magistrados. Y va a ser un magistrado pusilánime, débil, que va a estar a lo que dice la prensa. La prensa hoy por hoy es un poder extraordinario. Pero así como a los tribunales se les pide que nos autorrestrinjamos, también sería bueno de que la prensa deje de ser lo que Mario Vargas Llosa habla de la cultura o la civilización del espectáculo. Ah, pero eso es muy difícil. ¡Uh! Oiga, la prensa que deje de ser... Bueno, lo que pasa, claro, que el espectáculo también es parte de la prensa, ¿no? Sí, leí a la vez pasada a una guapa periodista de acá de Radio Programas que decía las malas noticias son buenas noticias. Y las buenas noticias son malas noticias. Lo vende. Sí, pues. Lo vende. Ahora, yo me imagino que, por ejemplo, para ustedes o como para unos jueces supremos o etcétera, la prensa es importante en la medida en que tienen su ego también ustedes, pues, si se hacen una buena foto. Sí, no, pero de todas maneras, en lo personal, yo daría mi vida, valga la metáfora, pero con tal que la prensa sea libre, soberana, que realmente no esté condicionada por el régimen, ni hablar. Daríamos toda la vida por una prensa que tenga esa libertad. Y eso sí vivimos en el Perú. Claro, hay libertad de prensa, ¿no? Definitivamente. Definitivamente. Pero claro, como siempre hay condicionamientos de todo tipo. Hay autocensura a veces y a veces hay... La prensa sobrevalora, creo yo, no sé, estoy dando mi opinión, sobrevalora su rol y considera que puede sentenciar. Lo que pasa es que... La prensa juzga, sentencia y fusila. Así es. Es que el tema es lo siguiente. La prensa tiene un componente fáptico que es el hecho noticioso. Sí. Pero al hecho noticioso se le agrega un criterio axiológico valorativo que está allí. Y entonces... Dentro de él. Sí, está subsumido, subyacente. No es que sea parte. No, no, no. No está digregado. Cuando elaboramos una noticia nosotros... Viene con ese calor valorativo. Así es. Nuestro condimento. Nadie hace dos lomos saltados iguales. No, no, definitivamente. Es parte también de una cultura muy compleja que se vive en estos momentos, no en el Perú, sino a nivel planetario. A nivel planetario. Que habla justamente de esta sociedad abierta e insatisfecha. Y todo el mundo está ansioso de satisfacerse de muchas cosas. Hay gente que quiere comprar una cartera Givenchy, Butón, después que la compra, ya siente necesidad de otro y otro y otro. Oiga, son drogas. Sí, pero es que en estos momentos la OMS debería estar dando ya la voz de alarma que hay pandemias de depresión. Ah, sí. Porque realmente es de toda la idea, de todo tipo y de todas las clases. Depresión en todas las clases. Sí. Es verdad. El estrés, por ejemplo, que tú tendrás, mi querido Chema... Estrés, pero el problema es quién no tiene estrés. No, es que hay un estrés positivo, creo que hay un estrés también que hay que sobrellevarlo. No, es que hay un estrés positivo, creo que hay un estrés positivo, creo que hay que sobrellevarlo.